Bienvenidos a otro vídeo de Squadmaster, tenemos la nueva actualización ya operativa Tenemos aquí a nuestra tienda de la plaza Chicos, si lo sé, muchos me habéis dicho madre mía, tanto por Twitter como por Instagram Han visto que han filtrado, chicos, no sé lo que se ha filtrado Yo solo sé que tenemos martillitos para conseguir y el día de hoy Y ahora que las formas ultras ya se pueden desbloquear, amigos y amigas Hoy vamos a subir todos, todos estos niveles de golpe ¿Con qué objetivo? Ver durante una semana acumulando niveles Cuántos niveles se puede subir Muchos habéis estado en los directos, habéis visto las partidas que hemos echado Habéis visto todos los cofres que hemos abierto Y es hora de ver realmente si ha merecido la pena estar una semana aguantando niveles Además, a vez de cómo de cerca no quedamos para desbloquear alguna forma ultra Pues hay que conseguir ni más ni menos que 10 Mi gente, ¿estáis listos o qué? Para ello, antes de subir todos los niveles voy a subir solo a Max Subo a Max por el único y mero hecho de que la subimos a nivel super Ya la tenemos aquí y vamos a subir todos los niveles en cuanto echemos las partidas ¿Por qué? Pues para acumular recompensas Tengo a un gatito con modales aquí que quiere echar unas partiditas Así que vamos a ver y también veréis un poco los cambios que han hecho en las batallas Bueno, nos sale anillo de poder para empezar Tengo muchas ganas de ver cuántos niveles vamos a subir Bueno, nos sale Greg Yo creo que no voy a ir arriba a por el anillo Que vaya el que quiera Yo voy a farmear un poquito Mira, mira, ya nos empiezan a salir los primeros martillitos Y han metido algunos cambios que creo que os van a llamar bastante la atención Cuando nos peleemos con algún jugador Así que, de momento, ningún jugador ha ido a por el anillo Eh, chicos, ¿podemos ir nosotros a por el anillo? Pregunto Pregunto, pregunto No, nos lo acaban de... ¡Benihu! Bueno, Benihu ha sido un chico un tanto travieso, tengo que decir Entonces, a ver si me sale el otro Colt Eh, bueno, me sale un Greg, que también me parece maravilloso Vamos a hacer que nuestra olla, pues, se farme a los soldaditos Que me parece perfecto De verdad, lo de la olla me parece una locura Me parece una auténtica locura A ver si nos podemos deshacer de este Golem delixir Mientras nuestras... ¡Hostia! El, de verdad, el bombardero El bombardero lo carga el diablo A ver si nos sale el otro Colt Perfectísimo, perfectísimo Y cuidadito aquí, chicos Tenemos un hechizo Acaba de aparecer un anillo La gente va a ir a por el anillo A no ser que... A no ser que... Te acabo de pillar Te acabo de pillar, brother Te acabo de pillar No te la esperabas, no te la esperabas Yo creo que te hago Yo creo que te hago Cuidadito por aquí Bueno, se ha librado ¡Benihu tiene dos anillos! ¡Benihu tiene dos anillos! Mi people Quedan 21 segundos Yo me voy a quedar por aquí Haciendo como el que... Como el que está por aquí Dando un paseíto Cuidadito, cuidadito Quedan unos segunditos Draco ¡Hostia! ¡Nueve segunditos! ¡Cuidadito! Mira Este señor dice Esto es mío Esto es mío Mira Cuatro Tres Dos Uno Y bueno Pues ha huido Así que me lo llevo yo Y me quedo en segundo lugar Por detrás de El gatito con modales También llamado Juveni Para los amigos Pachorra Que está por aquí Jugando a las castañuelas Fijaros, fijaros, fijaros Lo que va a pasar A ver si me lo hago A ver si me lo hago No, no me mates por favor No me mates por favor ¿Vale? Eliminadísimo Me acaban de quitar el anillo Me acaban de quitar a Greg No, por favor Bueno, Colt está vivo Van a matar a Colt Van a matar a Colt Vale, vale, vale Hemos subido A la velocidad de los mares A la velocidad de los mares Madre mía, Draco Draco quiere eliminarnos, eh Draco quiere eliminarnos Y eso va a ser un problema Draco nos ha dejado En un quinto Y humillante lugar Entonces yo Ahora Tengo que recomponerme Si quiero poder hacer algo Así que voy a ir a por la A por el cofrecito Que está aquí Ya ves tú Me cuesta tres Tres humillantes gemas Abrirlo Se acaba de destruir el de ahí A ver si podemos acumular Algunas recompensitas Madre mía Qué mal Chicos Yo pregunto ¿Podremos clasificar en este? Porque yo creo que Tenemos las mismas posibilidades Que una almendra De poder clasificar Vale Un hechizo de hielo Está muy bien Voy a abrir este Un Medic También está extremadamente bien Va a salir en breve Es el siguiente Una pen Vale Tres segundos A ver si podemos Voy a lanzar el hechizo de congelación aquí Y me llevo el anillo Haciéndome un poquito el El retromonger Voy a poner esto Voy a lanzar una bruja aquí Porque tengo miedo A ver si el Medic Nos puede curar Yo no entiendo Cómo de repente Estamos reponiéndonos En un cuarto lugar Bueno el anillo Bueno el anillo la verdad El anillo Mira yo voy cuarto Voy cuarto Sin Teniendo anillo Y el que va tercero Uy es Es Yesa 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 le sabe A ver voy a abrir otro más Vale la brujita Perfecto Que nos baja Nos bajan los rangos Los niveles Tranquilidad por aquí Acaba de aparecer otro anillo Nosotros cogemos otra bruja Para el tema del daño Cuidadito Yesa Cuidadito Yesa Que le sabe Yo voy cuarto Y aquí no me debería No me debería Arriesgar Ya te lo garantizo yo Vamos a destruir A estos de aquí Y yo me siento Muy tranquilo Y muy contento De poder Destruir Lo que viene a ser A nuestros enemigos Bueno tapas Bueno tapas 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 ha sobrevivido Al milagrísimo De los remedios Vale Un cuarto lugar Benijuque se ha quedado Primero No entiendo Nada What Vale Tres y tres Y tenemos Dos martillitos Que bueno En esta ocasión No los vamos a mirar Pero abrimos Un cofre épico Súper grande Que nos viene genial Para subir niveles Con nueve brujitas Madre mía Complementamos Las misiones Y estamos listos Para la siguiente Partidita En la que Nos ha salido a Max Y ya digo Que al final del vídeo Vais a ver Todos los niveles Que subimos Dicho esto Dicho esto Que modo nos da Que modo nos da A ver Que modo me gustaría Pregunto Que modo me haría Ilusión Extremada Ilusión Buah Uno de duendes El de los duendes Bueno Cofre trampa Bueno A ver Cofre trampa Es muy bonito Es precioso Y me da Un mortis Hostia Esto está Esto está bien Mira Y esto todavía mejor Así se farmea Y ahora tengo Por aquí un esqueletito Perfecto Perfecto Nada Esto pinta bien Esto pinta muy bien Porque empezamos Con una squad Bastante grandecita Lo bueno es que Los esqueletos No nos cuentan Para la squad Es lo más bonito del mundo Voy a tomar a Cole Por aquí Bueno Bueno Si nos sale un bombardero La verdad Que no me hace mucha ilusión Vamos a tomar El hechizo del rayo Madre mía Este señor Está Este señor Está fuera Madre Lo habéis escuchado Está guapo La verdad Está muy guapo Eso Vale Shelly Perfectísimo Por aquí Vamos a lanzar Una bombita Pum Recopilamos aquí Todas nuestras mercancías Y vamos a ver Si podemos enfrentarnos A él Tío Lo de que el bombardero Tenga 200 de rango Y este señor Se llame Citripio Citripio Es un nombre De alguien Que es una buena persona 100% Yo jamás diría lo contrario Pero Citripio Tienes un nombre Un tanto Un tanto extraño De verdad Vale Pillamos a Cole Bueno Tenemos aquí Un mega caballero En nuestra zona Lo tenemos Pero no pasa nada Porque tenemos un ejército De esqueletos Y esta vez tenemos Al bombardero De nuestra parte Bueno Ahí que ha pasado Que se han retirado Del combate Bueno Esto de las cofres trampas A veces se me olvida No hay ningún problema Pillamos un Cole De aquí Que vamos Uy Otro Cole Yo creo que Una Selly mejor Por el tema Del cañonazo Y a ver si nos podemos Venir ya al centro Por el tema De que tengamos Un cañoncito Bueno No sé por qué ha salido Como si el cañón Fuera Una bomba He tenido miedo He tenido miedo Vale Cuidadito aquí Hostia Benihu Benihu que te veo Benihu que te veo Y que te huelo Las intenciones No me quites No me quites el loot No me quites el loot Por favor Te lo pido Esto es mío Loot Eso es Nos mantenemos Nos queremos Y nos apreciamos Eso es Doble Selly Y no tenemos Otro Mortis Madre del señor Si me sale otro Mortis En el siguiente Puede que Chille de ilusión Pero de momento Nos chillamos Mira El cañonazo de Selly Que nos salva por aquí Uuuuh Mago Creo que es una muy buena opción Aquí para tener doble hechizo Me parece maravilloso Y estupendo Mirad El ejército Que de repente Tenemos por aquí Otro mago Perfecto Voy a tomar el hechizo De curación A ver si podemos Atacar un poquito A este señor Cofre peligroso Va a saltar Nos va a soltar Alguna gemita Perfecto Perfecto Y ahora Y ahora Deberíamos poder con él Perfecto Mira, 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 mira Eso es Eso es Eso es Mira cuantas cositas Nos acaban de soltar por aquí Y eso nos Fuera de aquí Fuera de aquí Yo no tengo ningún problema Ningún problema Vale, montapuerquitos Es muy bueno Ya os lo digo Os lo garantizo También vamos a esperar Unos segunditos Ya que Nos hemos podido Clas... Hostia, la cantidad de bombarderos Que hay aquí Son dignos de mención Vale, necesitamos el Mortis Que nos va a salir de aquí ya A no ser Que no nos salga Vale, eso nos ha dado Mucha recompensa Reinar Que era mis Mirad el ejército De esqueletos Que tenemos La madre que me trajo La madre que me trajo El ejército De esqueletos Está fuerte Hostia, lo han destruido Otra vez, ¿no? Vale, vale, vale De momento 35 segunditos Cuidadito aquí, eh Yo sigo por aquí Buscando mis víctimas Benny Hush ¿Cómo estás, brother? Ha sido todo con amor y dulzura Perfecto Yo consigo mis gemitas por aquí 213 Antes ha ganado Benny Y me parece que ahora mismo Nos toca a nosotros Vale, vamos a abrir este cofre ¡Eh! 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 Tranquilidad, eh! Tranquilidad Vamos a pegarnos aquí con él ¿O qué? Tomamos la gemita Este señor va a saltar ¡Po, po, po! Eh... En los últimos segundos No hemos tomado todas las gemas Pero... Pero clasificamos Para el primer Puestecito ¡Uh! 224 Esto está Esto está bastante Bastante close A ver que nos sale En el siguiente cofre Que debería ser Un Super Mega Ultra Hiper cofre Para poder abrir Más recompensas Al final, ¿no? O eso espero Eh... Parece que va a ser un Común grande Común grande Eso es lo que queremos Acumular recompensas Cinco mercaderes Eh... Le Fallen Angel Se une también A nuestra odisea Y a nuestra guerra Y vamos Amigos y amigas A la última partida Antes de subir Todos los niveles Que de verdad Tenemos unos Poquitos Muchos ¿Cuántos niveles subiré? Hagan sus apuestas En los comentarios Tengo miedo Tengo miedo Bien Última partida A ver que me das Que me lanzas Al pecho No temo a nada Bueno, a no ser que me salga El modo de las enredaderas furiosas El cual Odio Pero lo odio De verdad, eh Es decir, es un modo Que llevo muy mal Ustedes ya me diréis Cuál es el modo Que peor Oh, fusión inicial Vale Gregg Duende O Mavis Quiero eso Quiero eso Bueno, y me da Me da absolutamente nada Voy a pillar una Max Porque bueno Es una Max Evolucionadísima Y eso Pues yo creo que se va a notar Así que pillamos esto por aquí A ver si me sale un tanquecito No me sale un tanquecito Me sale Bueno, me han salido dos épicas Así que no No seré yo quien proteste Por dos épicas Dawid 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 que lleva un equipo de velocidad Eh Dawid que lleva un equipo de velocidad Dawid que lleva un equipo de velocidad Vale, vamos a curarnos Dawid Oh Pero, pero ¿qué está pasando? Tío Parece que estamos jugando A cofres épicos a Gogó Y la realidad es que no estamos jugando En cofres épicos a Gogó Pero vaya Como si lo fueran Madre del señor Madre del señor ¿Qué equipo llevamos? Vale Ahora voy a pillar un primo Por el hecho de tener alguna unidad Que de verdad sea tanque Porque no entiendo Todo lo que nos ha salido La verdad No estoy entendiendo Absolutamente nada Así que ahora vamos a venir por aquí Mira, Dawid está aquí Hola Dawid Me quedo con tu luteo Perfecto Nos llevamos bien Vamos a pillar esto El primo Mira, aquí se ha quedado una unidad A medio ápice de vida Así que no lo vamos a llevar nosotros Eliminaron a Benihu Pero ¿qué ha pasado? Alguna ratilla Alguna ratilla El roso Vamos a pillar esto por aquí Parece que alguien Ha destrozado a nuestro coleguita Benihu Cruel y despiadadamente Cosa que no ha estado Muy bien Te diré Te lo digo Y te lo admito Que no ha estado Relativamente bien A ver Voy a intentar no abrir cofres Porque de momento Tenemos una squad Bastante bien Los del B Me parece a mí Que no nos interesa Y pelearnos con él Tampoco Porque no tenemos mucha unidad Bueno, si voy a abrir cofre ya Vale Colt Ahora si me siento más tranquilo Más seguro y sosegado Así que ahora vamos a farmear Tranquilísimamente Es decir Yo creo que Que nos destruyan esta squad Es complicado ¿Vale? Entonces Vamos a Vamos a farmear Perfectamente Algunas unidades Y me voy planteando El cómo me voy a enfrentar A ellos Cruelmente Vale Poca broma Poca broma Acaban de ser eliminado Perfecto Yo voy a destruir a este señor Ya que nos va a dar Perfectamente El oro suficiente Para un cofre La chica tanque Para el tanque Perfectamente Vale, vale, vale Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito Mira, están pegando al primo Cosa que no entiendo por qué Vale, cuidado aquí Porque hay muchos esqueletos El tío Lucía Soy yo Cuidado Vale, nos hemos querido Y nos hemos apreciado Y respetado Que es lo que hay que hacer Con los colegas Y los amigos Voy tercero No tengo un mal equipo Pero la verdad Que los esqueletillos Esos nos estaban jugando Una mala pasada Entonces Me hubiese gustado coger Pero Lucía Lucía me acaba de pegar Un señor Saetazo Digno de mención Vale, necesito Tres de oro Para curarme un poquito Vale, perfecto Uy, uy, uy Cuidado aquí Cuidado aquí Vale, a ver si podemos Matar al Kaiju Perfecto Con este hechizo Y si viene algún Algún NPC Pues lo destruimos Cruelmente Perfecto No me ha dado Un La verdad Me hubiese gustado Que me hubiese dado Una llave Voy a atacar a Che 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 explotó Che explotó Che explotó Perfecto Así me gusta Así me gusta Como he dicho Y esto por aquí Vale, parece que este señor Viene a por nosotros Vamos a pegarnos Yo creo que podemos con él Yo creo que podemos Lo intentamos Lo intentamos 100% Mira, la guerrera curandera Perfecto Nos metemos primero Pero a unos A unos segundos Voy a tomar el tronquito El tronquito El tronquito nos puede salvar Salvo por aquí 20 segundos Cuidado Vamos a pillar las últimas gemas Esto va a estar muy close El tronquito nos puede salvar la partida El tronquito nos puede salvar la partida Lanzo el tronco Pillo por aquí Las ha pillado Las ha pillado David Las ha pillado David Y amigos míos Me parece a mí que con esto Y un bizcocho Nos quedamos en el segundo puesto Para ver cuál será nuestra última unidad del día Bastante, bastante guapas las partidas La verdad que Max se nota Le Fallen Angel ha quedado quinta Al Milagrísimo Benihu décimo No te digo nada Y lo digo todo Último cofre Último cofrecito Que creía que me iba a dar algo Vale Épico Épico normalito Épico humilde Rey Royal Y ahora sí Bueno Abrimos Revive A seis monstruos con Morty Bueno voy a cambiar la misión Vale Si no os importa Eliminar a quince jefes monstruos La verdad que no es tan sencillo Ahora voy a abandonar Os quiero mis amigos Pero Llegó el momento Llegó la locura Y Chicos Estamos en nivel Setenta y uno Bueno Setenta y uno y medio Voy a canjear las llaves de fusión Para que no haya Ningún Tipo De confusión Y ahora Procedemos A subir Repito Setenta y uno y medio Setenta y uno y medio Vamos allá Porque hay Fijaros todo lo que tenemos aquí Fijaros todo lo que hay aquí Excepto hasta que lleguemos a Pan Que dirán No la tienes Exacto Pues me he hecho a llorar Bien Primera Segunda Y tercera Aquí Ya llegamos A Bueno iba a decir que llegamos a nivel 72 Pero no Eso me ha dolido Así que Ahora sí Primer nivel 72 Setenta y dos La verdad No sé si Es decir Veo casi imposible Subir más de tres niveles Fijaros Mi segundo Bo Super Perfecto No está mal Brujita Tenemos dos Humildes Brujitas Bárbaros Tenemos Madre mía Del señor Teníamos cuatro Incluso casi Cinco El cual nos permite obtener nuestro segundo Bárbaro Super Nada mal Chica tanque Todavía somos humildes y pequeñitos Tenemos tres chicas tanque Eso regular Colt Lo tenemos también con cuatro Que acabamos De subir Colt ya va camino al segundo Guerrera curandera Evolución de guerrera curandera Mi gente Nueva Evolución Y curandera Guerrera Que la obtenemos En nivel Super Menuda Locura Curra Si señor El duendecillo Tenemos dos Humildes Duendecillos Nada Nada mal Aún quedan bastantes evoluciones Cuatro Primos Amigos Y amigas Y esto nos permite evolucionar A nuestro segundo primo A Super Madre mía Pillar una ultra Va a ser Nivel Imposible Vale Pillamos Tres Gallinas A punto De la última Nada mal Vamos a pillar Tres Greg Es que esto es impresionante Además A nada también De otra evolución más El maguito Fijaros que lo tenemos también A nada Del super Tres maguitos Que nos han venido La verdad que da Bastante Y se queda uno otra vez A uno Decidme que no da gusto Y placer Evolucionar así Decidmelo Mentidme en la cara Vale Fijaros Dos matones Que tengo A nivel clásico A nivel 2 Y aquí tengo 7 Pum 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 Y fijaros De 2 Pasamos a 9 A 9 Casi Casi Vale Mavis Vamos a subir 5 nivelitos Que nos permite Obtener Nuestra segunda Mavis Super Mi gente Madre mía Del señor Mercader A ver Mercader Son 6 humildes Mercaderes A punto Del séptimo Y Se queda A 2 Del super Montapuerquitos También 4 humildes Montapuerquitos Camino ya también Al segundo Mi gente Se vienen cositas A ver Mortis Todavía nos queda bastante Pero hemos pillado 4 mortis Durante una semana Creo que está bastante Decente Y lo tenemos A nivel 5 Nita 2 Nitas Menuda Locura Si alguien Si alguien Ha contado Cuantas Llevamos Estaría Genial Penny La verdad Tengo muchas ganas De evolucionarla Y hemos pillado Ni más Ni menos Que 6 Al punto De la séptima Nada Nada mal Reina arquera Se mantiene humilde Desde que la evolucionamos La verdad No hemos conseguido Muchas más Rey royal Humilde 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 Y por último De momento 4 shellys 4 unidades De shelly Que se queda A nada De subir Y ahora sí Que sí Chicos Nivel 79 Nivel 79 Me deja No me deja Recoger recompensa No te lo puedo creer Hemos subido Desde el nivel 70 Y 1 y medio 72 73 74 75 76 77 78 Y 79 Fijaros Todas las recompensas Y nos quedamos Prácticamente A 11 niveles De liga Squad A 8 días A 8 días De Global Chicos Dejadme en los comentarios Si creéis Que llegaremos A la liga Squad Antes de que salga Global Dicho esto De verdad Estoy flipando Menuda locura Espero que os haya gustado El vídeo Decidme ustedes Cómo vais Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye